Televisión para niños ¡Canta con Leo! Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde están tus orejas Bebé ranita dime dónde están tus orejas Cro 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 te digo yo que no tengo orejas Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano De verranita dime dónde está tu colita De verranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 feliz estoy que vuelvo a mi pantano Oh no No He 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo pulgar. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo índice. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo corazón. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo anular. Bebé bebito, chiquitito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo meñique. Pulgar, índice, corazón, anular. Meñique. Meñique. Muy bien. Meñique. Meñique. Dime quién vive allá. Dime quién vive allá. Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así. ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeñito pez Vamos juntos a nadar, vamos pececito al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar, vamos pececito al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un manta raya Vamos juntos a nadar, vamos manta raya al mar Dime quién vive allá, dime quién vive allí Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un manta raya al mar Vamos juntos a nadar, vamos vallenita al mar Dime quién vive en el mar, saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un tiburón martillo, es Vamos juntos a nadar, vamos tiburón martillo, es un tiburón martillo, es un tiburón martillo, es un manta raya al mar El pejito al mar Repite después de mí Cangrejo Delfín Mantarraya Ballena Tiburón martillo Pez Cangrejo La hora de cosechar Las verduras Las verduras Ayúdame a separar Un pepino Un pepino Un pepino Y un tomate Berenjenas 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 Y un plátano ¡No! El plátano No es una verdura Ya llegó Ya llegó La hora de cosechar Las verduras Las verduras Ayúdame a separar Un pimiento rojo Un pimiento amarillo Un pimiento anaranjado Y calabaza Este es rábano Mira el rábano Otro rábano Y zanahoria Ya llegó Ya llegó La hora de cosechar Las verduras Las verduras Las verduras Ayúdame a separar Un repollo Una patata Remolacha Con brócolí Ya llegó Ya llegó Ya llegó La hora de cosechar Las verduras Las verduras Ya pudimos separar Las verduras Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde están tus orejas Bebé ranita dime dónde están tus orejas Cro 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 te digo yo que no tengo orejas Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 feliz estoy que vuelvo a mi pantano No 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 Robo, rojo, pipi, 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 uno azul, pipi, pipi, pipi Y un violeta, pipi, 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 veo bailar Un camión cisterna, pipi, pipi, de madera, pipi, pipi, pipi Otro de agua, pipi, 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 viene el tren Va llegando, pipi, 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 una grúa, pipi, 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 esta grúa, pipi, 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 ya llegó ¡Muy bien! Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeñito pez Vamos juntos a nadar Vamos pececito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar Vamos juntos a nadar Vamos delfincito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una manta raya es Vamos juntos a nadar Vamos manta raya al mar Dime quién vive en el mar Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una ballena es Vamos juntos a nadar Vamos ballenita al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una manta raya es Vamos juntos a nadar Vamos tiburón al mar Dime quién vive en el mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una manta raya es Vamos a nadar Vamos cangrejito al mar Repite después de mí Cangrejo Delfín Mantarraya Ballena Tiburón martillo Pez ¡Vamos! 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 Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde están tus orejas Bebé ranita dime dónde están tus orejas Cro 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 te digo yo que no tengo orejas Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 feliz estoy que vuelvo a mi pantano No ¡Ah! Rema, rema tu barco, río abajo, vas Ya salieron las estrellas y hay que descansar ¡Ah! Rema, rema tu barco, río abajo, vas Ya salieron las estrellas y hay que descansar ¡Ah! Rema, rema tu barco, río abajo, vas Ya salieron las estrellas y hay que descansar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!